Hola, ¿qué tal? Soy Ismael Triviño. Bienvenidos una vez más a The Millennial Way Show, episodio número 25. En esta edición es una edición especial, diferente, donde vamos a tener dos grandes invitados, dos leyendas deportistas del tenis colombiano. Se trata de Juan Sebastián Cabal y de Robert Pará, que acaban de ganar en Roma, el Abierto de Roma, el Master 1000, generando un hito en la historia del deporte nacional, el tenis colombiano. Estos deportistas se conocen desde que tenían seis años de edad. A los dos años de edad empezaron a jugar en parejas, en dobles, y desde ahí han sido el dúo Dinamita. Vamos a ver qué tanto se conocen, tanto dentro como fuera de la cancha, en un formato de entrevista un poco más dinámico. Veamos. ¿Quién tiene el mejor revés? Revés. Pero no por mucho, ¿eh? ¿Quién tiene la mejor derecha? ¿Quién tiene el mejor servicio? ¿Cuál de los dos ataca mejor la malla? Se lo va a dar, se lo va a dar. ¿Cuál de los dos es el más potente? Ustedes dos, ¿quién es el más rápido? ¿Quién tiene mayor estrategia? ¿Quién tiene más cabeza? ¡Ey, gana! Si él lo piensa, ¿por qué lo duda? Por lo menos si él me tira, yo se la tiro a él también y quedamos así. Pero si él me tira, todo es... ¿El que menos falla? Uf, no, soy de 10. Mira, ve. ¿Cuál es el más malgeniado? ¿A quién le cuesta madrugar más? ¿Quién baila mejor? ¡Mero tronco, weón! ¡Troya rimila! ¿A quién le gusta más el reggaetón? ¿Quién es mejor jugando fútbol? ¿Federer o Nadal? Pero por muy poquito, al respeto del Miron, amo mucho. Espero que les haya gustado. Déjenos sus comentarios y compártanla en todas nuestras plataformas digitales. Recuerden, estamos en YouTube, acá. En Facebook, por acá. En Twitter e Instagram, acá. Somos The Millennial Way Show, empoderando las nuevas generaciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!